En el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba se atendieron 20 personas involucradas en un accidente ocurrido en la carretera de la Gran Piedra sin fallecidos. El camión CIL-132 transportaba a personal del INDER que apoyaba el V Clásico Nacional de Ciclismo de Ruta en su segunda fecha. Entre los afectados se encuentran tres menores sin daños graves. Hay 17 mayores aquí en el hospital, de ellos hay tres que están reportados de grave, dos en el salón de operación y uno en la terapia de cuerpo y cualquier recto, con golpe, laceraciones, están en la sala de cirugía, ortopedia y neurocirugía, en estos momentos sin peligro para la vida. También la prensa acreditada que viajaba en el camión fue atendida por los especialistas. En el cuerpo de guardia estaba un personal amplio esperando a los accidentados y yo fui casualmente el segundo en llegar, enseguida me hicieron una punción, me tiraron placas, servicios rayos X y me atendieron urgente mirando a ver si estaba grave, pero bueno, felizmente lo que tuve fue rasguños y dolores en todo el cuerpo. Las autoridades del partido y el gobierno prestaron la debida atención a los involucrados. Enseguida estaban en la ambulancia, llamaron a la ambulancia allá, enseguida y para acá, incluso en un carro que no es ni de mi provincia, un carro de la provincia nos trajeron para acá. Se reportan tres heridos graves atendidos por los médicos del hospital. Andrián Fernández y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.